Eliana Jeanette Ávila Eliana Jeanette Ávila tenía 26 años de edad. Fue asesinada el 19 de marzo del año 2012 a las 22 y 30 aproximadamente en el barrio 50 Vivienda, un barrio que está ubicado en la zona norte de la ciudad de Frías. Eliana Ávila era hija única. Su madre, Liliana Lobos de Ávila, su padre, José Ávila, un excombatiente de la guerra de Malvinas y tenía a su pequeño hijo de 7 años. Por el caso del asesinato de Liliana Ávila, en estos tribunales, en la ciudad de Frías, se está llevando a cabo desde el pasado lunes 23 de septiembre el juicio oral y público que está juzgando al único imputado en la causa, su ex pareja, José Luis Ramos, actualmente de 37 años de edad. En este juzgado, Ramos está siendo juzgado precisamente por el tribunal que se ha formado, que se ha conformado en esta ciudad de Frías y que está siendo juzgado con el nuevo código de procedimientos. La carátula ha sido calificada como homicidio agravado con ensañamiento y alevosía. La alevosía y el ensañamiento son dos circunstancias que agravan la figura del homicidio simple. Sabemos que, digamos, la conducta de matar a otra persona está tipificada en el código penal, en el artículo 79, como homicidio simple. Pero cuando esa acción típica, aparte de la acción típica, se dan otras circunstancias, digamos, como esta que vamos a explicar ahora, se agrava, digamos, la pena. Es decir, el homicidio simple, que es una pena de 8 a 25 años, pasamos a una pena más grave, que es la pena de prisión perpetua, prisión o reclusión perpetua. Como les decía entonces, la alevosía y el ensañamiento son dos circunstancias agravantes de la figura típica del homicidio. ¿En qué consiste? En primer lugar vamos a hablar de la alevosía. La alevosía se la define, para que la gente entienda de alguna manera, se la define muy, digamos, fácilmente como matar sobre seguro. ¿Qué significa eso? Que el autor se aprovecha de una situación de indefensión de la víctima, lo cual le asegura el éxito, digamos, de, digamos, la acción de matar. ¿Por qué? Porque según los medios, los modos o la manera que despliega su conducta, asegura un total éxito en razón de la situación de indefensión de la víctima. No hace falta una indefensión total. Tiene que haber una situación de indefensión que de alguna manera le permite al autor poder desplegar la conducta de matar con el menor riesgo posible. Por ejemplo, cuando se efectúa un disparo de atrás sin que la víctima pueda ver, cuando se produce, cuando la víctima se encuentra dormida o inconsciente, aprovechando siempre una situación de indefensión, digamos, que le asegure ese éxito al autor. Y en el caso del ensañamiento, significa, digamos, es una circunstancia agravante que consiste, digamos, en inferir a la víctima, digamos, un trato o un mayor dolor en el padecimiento de esa acción de matar. Es un sufrimiento, digamos, que tiene que ver con, digamos, prolongar ese sufrimiento que implica a veces la acción de matar, digamos, prolongar mucho más de lo que implica el mismo hecho de homicidio. Lo cual significa que la víctima padece, digamos, un sufrimiento extraordinario, una agonía, digamos, innecesaria, porque sabemos que a veces el acto de matar se puede producir en forma instantánea, pero bueno, a veces el autor infiere, digamos, un mayor dolor, una mayor agonía, un mayor padecimiento, lo cual eso se da a veces, digamos, en estas situaciones que a donde se produce, digamos, varios tipos de lesiones a la víctima, tal vez innecesarias, porque tal vez con una sola lesión se podría producir, digamos, la muerte, entonces, el cometido. Entonces, en eso consiste el ensañamiento, ¿no? Es decir, esa actividad que despliega el autor sobre la víctima y que le ocasiona un padecimiento, un sufrimiento innecesario, digamos, para producir la muerte. Desde el pasado lunes 23, en este juzgado, en estos tribunales de la ciudad de Frías, está siendo juzgado José Luis Ramos y precisamente con el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Santiago del Estero. El tribunal está integrado por tres vocales de la Cámara del Juicio Oral de Tercera Nominación. El mismo es presidido por el doctor Roberto Encalada y es acompañado por la doctora Rosa Margarita Pisa de Montoto y el doctor Julio Alegres Paz. Por parte de la Unidad Pública Fiscal, está siendo encabezado por la fiscal, la doctora Olga Gai de Castellano, acompañado por los fiscales auxiliares de la Unidad Pública Fiscal de Frías, el doctor Julio Mariano Gómez, el doctor Mario Gustavo Undalem y el doctor Martín Silva, que representan, como dije anteriormente, al Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Frías. En representación de los padres de Eliana y también de su hijo, el abogado creyente es el doctor Abel Magua. La defensa del imputado José Luis Ramos es ejercida por el doctor Barrojo, César Barrojo, de la ciudad de Santiago del Estero y el doctor Emanuel Daí, de la ciudad de Frías. Y durante las audiencias, durante el juicio, han estado pasando testigos, testigos de la fiscalía y testigos de la defensa. Uno de los testigos de la Unidad Pública Fiscal fueron los peritos, encargado de realizar la autopsia psicológica, la pericia psicológica y también la autopsia al cuerpo de la víctima. En primer lugar, declaró la licenciada Angélica Chirino, quien dejó en claro la personalidad del único imputado en el caso del homicidio de Eliana Avila. Con el señor Ramos, como decía anteriormente, junto con mi colega, la licenciada Mercedes Paz Olivera, hemos realizado una pericia psicológica que ha costado en cuatro encuentros, mientras que el señor Ramos se encontraba ya alojado en la comisaría 23, en donde hemos administrado entrevistas clínicas y también una batería de test que comprendía test psicológicos, gráficos y verbales. Ahora, estas dos personas eran personas, o son perfiles, personas diametralmente opuestas con respecto a su carácter. Eso quizás lo he podido precisar mucho más en lo que hace a la autopsia psicológica, en donde mencionaba que, como anteriormente decía, el señor este Ramos va a tener rasgos obsesivos, mientras que Eliana tenía rasgos histéricos. Es decir, eran dos personas que, si bien han podido concretar una relación, pero podían tener diferencias individuales marcadas. En su pareja, encontramos como áreas de conflicto, cuatro aspectos en áreas de conflicto, como puede ser, conflictos internos no elaborados, un monto de inclusividad determinante, el cual era manejado a través de mecanismos o de recursos adaptativos, aunque muchas veces hubiera fallas en el control de esos impulsos. Y otro aspecto conflictivo era el conflicto relacional de la pareja. En ese conflicto relacional de la pareja, licenciada, ¿cuál era la respuesta de Ramos? Esta persona, como me refería, como me refería en el nivel intelectual, esta persona era una persona que iba a utilizar la razón como un medio, como un recurso, pero cuando esa razón es llevada al extremo, se rigidiza y se transforma en ideas persecutores, es decir, en ideas que continuamente van a dar vueltas en mi cabeza. Eso, técnicamente, se habla de ideas paranoides, es decir, ante una situación que no se puede resolver, esas situaciones de alguna manera no salen de manera racional, entonces se utiliza el escape a través de la vía de la acción. ¿Puedo mencionar alguna oportunidad? Creo que ya le preguntaron, pero no me acuerdo cuál fue su respuesta, que en el desigualdación hubiera habido un embarazo que él menciona el hecho de y lo volvería a hacer, por ejemplo, o sea, lo que nos parecía de extraño y que eso tiene que ver en parte con esto de la ausencia de dolor o de culpa con, en la última entrevista que él decía, y lo volvería a hacer, y lo volvería a hacer. ¿A hacer qué cosa? O sea, a terminar con la vida de esta persona. Por su parte, el médico forense, el doctor Ángel Rodolfo Gómez, también declaró el pasado miércoles 25. Entre las declaraciones, el médico contó sobre las 19 cortes, las 19 puñaladas que recibió Eliana Ávila. Habló precisamente del embarazo, si estaba o no embarazada. Habló también de la puñalada mortal, la número 18. Lo mío fue puramente y exclusivamente técnico. en el momento en el momento de la autopsia, saqué algunos puntos importantes a tener en cuenta que se lo dije durante el juicio. Como ser que acá encontramos dentro del abanico lo que es lesiones por herida de armas blancas, encontramos todos los tipos de lesiones. Tenemos lesiones heridas punzantes, cortantes, punzo cortantes, contusa penetrantes, en la cual el elemento encontrado que yo se lo extraje a la víctima es compatible con las lesiones producidas en la víctima, que es un elegimiento mayor de 20 centímetros, monocortante, con una punta, con filo, con un solo filo, que es el que produjo la muerte. Otro punto importante que dije durante el juicio que la víctima tenía 19 heridas de arma blanca. 17 eran heridas leves. Dos heridas mortales. La mortal es la característica la que se introduce por el lado lateral derecho de la víctima, penetra todo lo que es piel, todo lo que es el paquete básculo nervioso que irriga el cuello, todo lo que es el músculo de esternuncleo de mastoideo, en la cual sesiona todo eso, sesiona todo el árbol respiratorio superior, la laringe, y pasa para el otro lado sesionando exactamente lo mismo. Todo lo que es el paquete básculo nervioso del cuello del otro lado, el músculo de esternuncleo, el músculo de esternuncleo, podemos decir podemos decir que había cinco que eran compatibles con lesiones de defensa y que un punto que me llamó la atención de que estas lesiones de defensa han sido las primeras que recibió la víctima por la característica más crocópica de cada lesión. Podemos encontrar otra, habíamos encontrado otra en mama, habíamos encontrado otra en la región dorsal izquierda que también puede ser de defensa, se le podría también incluir dentro de defensa, la de mama que podría haber sido una lesión del tipo de la variedad pasional que es mucho más porcentaje se caracteriza mucho más que es las heridas producidas en los genitales, esto que tenemos una sola en mama y después todas las otras heridas que son aproximadamente ocho tenemos en cara y en cuello. Otro punto importante son encontramos dos hematomas, un hematoma producido por un elemento romo mano golpe de puño en el arco superciliar izquierdo que es aproximadamente dos por dos y otro que es el más importante una vez revertido el cuero cabelludo durante la autopsia que es un hematoma difuso en la parte interna del cuero cabelludo y que se trasladó hacia la calota craneal un tipo tatuaje característica de una persona que ha estado la víctima inmovilizada inmovilizada abordada abordada y sobre todo un golpe sobre una superficie dura que puede haber sido el piso ese tipo de elección podría ocasionar en la víctima alguna pérdida de la conciencia y el otro punto importante Daniel es en la característica macroscópica del útero tanto que se ha hablado de esto el útero macroscópicamente de la longitud era un útero prácticamente normal vos sabés bien que cuando un útero alguien cursa un embarazo el útero va creciendo si alguien se ha producido algún tipo de aborto que ya se ha provocado o espontáneo siempre va a haber características siempre va a haber lesiones dentro de la mucosa siempre va a haber lesiones más si se introduce algún objeto contundente para realizar un aborto no había absolutamente nada esta chica nunca cursa un embarazo no había un aborto no había un aborto no había